¡Bien! ¡Bien, hombre, Pablo! ¡Se tiró muy cerquita de ello! ¡Bien! 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 Bueno, pues este es el de Casarullos. ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Mira! ¡Anda! ¡Echá güey! ¡A ver, no! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Bien! ¡Ahí va el perro! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Ahí va a ser! ¡Lo va a esperar! ¡Lo va a esperar! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Ahí va! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Ahí va el perro! ¡A ver! ¡Bien! 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 ¡Bien Ahí va el tono, a ver ¡Bien! ¡Bien va el tono! Y esto va a ser un reto para este Vamos a ver Hay alguien por detrás, por detrás ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Vamos arriba! ¡Venga! ¡A ver! ¡Marca buenos! ¡Mira! ¡Mira! ¡De rodillas se pone, marca! ¡A ver! ¡Aquí está! Ahí salió, a verlo ¡Bien! Hay que guardarle el máximo respeto Y ahora vamos a verle ¡Al pitón derecho! ¡Vamos a verlo Rafa! ¡Vamos a verárselo! ¡Bien! 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 ¡Con ese pitón! ¡Ahí va! ¡A ver! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y los terrenos! ¿Aquí está? ¡Ahí va el toro! ¡A verlo! ¡Bien! 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 ¡Al toro! ¡A verlo! ¡Bien! ¡Canaliza muy bien! ¡Al pitón! ¡Izquierdo! ¡Ahí sale! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡A verlo! ¡Bien! ¡Elegante! ¡Bien! ¡Algo! ¡Bien! ¡A verlo! ¡Ahí va el toro! ¡Para adelante! ¡Bien! ¡Precioso! ¡Bien! 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 ¡Ahorita! ¡Es mi nombre! ¡Bien! 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 ¡Le cambié un poquito! Gracias. 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 Gracias.